Luego de su derrota en el reino de Drum, Wapol perdería su estatus de rey, además de ser desterrado. Razón por la cual vemos que todos están muy felices con el ahora reino de Sakura y su nuevo rey Dalton. Mientras tanto vemos a Wapol en una completa desgracia. Este se niega a sentirse derrotado por lo que intenta sobrevivir comiendo todo lo que encuentra en el camino gracias a su fruta del diablo. Por ejemplo, un árbol, una lámpara y hasta una banca. Wapol piensa que puede hacer lo que quiera como hacía antes y que tiene el derecho de comerse todo el pueblo si quisiese, pero es evidente la molestia de los ciudadanos. Por eso los marines de la zona hacen ver a Wapol su realidad, que no es más un rey, arrestándolo. Wapol huye desesperadamente mientras llora en el atardecer. Por fin se da cuenta de su situación, él ya no es más un rey, él ya no tiene nada y en estos momentos donde más necesita a alguien, nadie está para él. Wapol se limita a ser un vagabundo y pedir ayuda a los ciudadanos de la zona, soportando su desprecio y el maltrato de niños maleducados. Wapol no le encuentra sentido a su vida, llora tristemente mientras comen la basura algunos juguetes rotos y chatarra. Además, gracias a la Baku Baku no Mi inventa un juguete mejorado, una especie de robot teddy conejo pirata y demás inventos. Los niños de la zona quedan fascinados por tales juguetes novedosos. Wapol no le queda de otra que vender sus juguetes, pero aún así sigue decepcionado de su vida. Sin querer inaugura una tienda de juguetes llamada Wapol Toy Shop. La popularidad de la tienda crecía como la espuma. Los niños desesperados compran todos los juguetes que hacía Wapol, incluso lloran de la necesidad de tener uno de ellos. Los científicos encontraron el secreto de los juguetes de Wapol. Estaban creados con un metal especial, el Wapol metal, y la fama llegaría a este. Cada vez Wapol tenía más dinero. Con eso inauguró una nueva sucursal del Wapol Toy Shop. También su fábrica cuyo nombre es Baku Baku Factory. Incluso ahora tiene su propia corporación, Wapol Concern. Además, se pudo conseguir una hermosa novia llamada Miss Universe, con quien se casaría más tarde. Wapol de la nada consiguió una enorme fortuna, una atractiva esposa y un estatus de fama mundial. ¿Qué tal Nakamas? Espero les haya gustado la mini historia. Wapol podrá hacer de todo, pero hay que valorar su gran emprendimiento. De estar en la nada, poco a poco recuperó todo e incluso mucho más de lo que tenía antes. Oda nos quiso dar esta enseñanza mediante esta mini historia, diciéndonos que con esfuerzo y perseverancia podemos conseguir lo que nos propongamos. Eres un grande Oda. Espero que se estén cuidando mucho Nakamas. Con todo esto lo que está pasando, lo mejor es que respeten la cuarentena y se queden en sus casas. Juntos podremos salir de esta. Mi nombre es Snow y nos vemos después del Timeskip.